En Colombia las cuentas de ahorro no son para ahorrar. Nuestro periodista económico Alejandro Arteaga averiguó cuánto cuesta tener una cuenta. Alejandro, explicómosles a los televidentes qué pasa si alguien deposita en un banco 100 mil pesos y no los mueve nunca. ¿Qué ocurre con ese dinero? Porque me imagino que crece por los intereses. Hola General Maritza, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues increíble. Según algunos expertos en el país, cuando usted mete plata en una cuenta de ahorros, en vez de crecer por la rentabilidad que ésta le tendría que generar, más bien el dinero decrece por cuenta de los costos financieros que tienen los bancos con los usuarios. A continuación les presentamos cuáles son esos costos. Las cuentas de ahorro son un producto con tan baja rentabilidad que están lejos de cumplir con el objetivo para el que fue creado. En promedio las cuentas de ahorro de los establecimientos de crédito pagan un interés efectivo anual del 0.8%. Son 20 millones los colombianos que en cuentas de ahorro tienen depositados en los bancos 65 billones de pesos y los costos que deben pagar los usuarios las hacen cada vez menos atractivas. Es muy probable que una persona que deposite en una cuenta de ahorro 100 mil pesos y nunca la mueva, a los 16 meses ya no tenga nada. Los expertos aseguran que cobros como el 4 por mil y los excesivos costos de los servicios de operaciones espantan a los ahorradores. Que las personas prefieren dejar el dinero guardado en el colchón. Por administrar la cuenta, los bancos le cobran al titular hasta 8 mil 400 pesos. Más esos porcentajes, así parezcan pequeños, pero poco a poco se van, incrementan el presupuesto familiar. Si usted retira dinero por ventanilla, muchas de las entidades bancarias le cobran hasta 10 mil 600 pesos. Si retira efectivo con talonario en una oficina distinta donde abrió la cuenta, el cobro es máximo de 13 mil 800 pesos. No, eso es un atraco. Consignar dinero con destino a una cuenta en otra ciudad le puede salir muy costoso. Hay bancos que cobran 14 mil 268 pesos. Sí, debería ser, pero algo como mínimo, algo como con justicia, ¿no? Estas tarifas fueron las que reportaron los bancos a la superintendencia financiera. Tarifas autorizadas por la ley y que según los bancos son para cubrir los costos de operaciones en que incurren para prestar el servicio. Es la falta de una reglamentación seria venido de ley que reglamente estos servicios. Alejandro, es claro para todos, una cuenta de ahorros no es para ahorrar. Y si dejamos 100 mil pesos quietos, se esfuman. ¿Qué otros cobros encontró en los bancos? ¿Qué es lo más costoso en los servicios financieros? Marixa, increíblemente solicitar la copia de un extracto bancario, un certificado, una referencia bancaria. Aunque el banco se lo entrega a las personas en un papel, en un documento, cuestan hasta 11 mil 400 pesos. También cobros por retiros en cajeros electrónicos. Y todo lo que tiene que ver con operaciones a través de estos servicios los cobran los bancos. Cada servicio que prestan los bancos se lo cobran a los usuarios. Los cobros por los servicios que prestan los bancos a los usuarios en la gran mayoría de los casos son un misterio para los clientes. No son muchos los gastos que conozco que me cobren, no. La verdad no. Aquí están algunos de los cobros o descuentos que le hacen por utilizar los servicios bancarios. Por ejemplo, la mayoría de los bancos cobró por el servicio de talonario o libreta de 20 volantes. Para cuentas de ahorro, el precio fue de hasta 30 mil pesos. Si usted solicita una referencia o certificación bancaria para informar sobre el manejo de su cuenta de ahorros, le pueden cobrar hasta 11 mil 400 pesos. El mismo procedimiento en cualquier otro sector productivo cuesta máximo 2 mil pesos. La elaboración del certificado y la impresión, eso te cuesta más o menos 500 pesos. Mil 500 pesos en una hoja carta normal. La impresión de una copia del extracto bancario en papel, los bancos la cobran hasta en 11 mil 419 pesos. Este procedimiento que requiere de una impresora y un operario, no alcanza a costar mil pesos en un lugar como una papelería. Impresiones a blanco y negro después de la segunda a 100 pesos. Y a color desde 300 pesos hasta mil pesos, dependiendo de la cantidad de color que tenga la hoja. Existen otros cobros bancarios por usar un cajero electrónico. Cuando usted consulta el saldo en cajero de su propio banco, el cobro promedio es 1 mil 627 pesos. El sistema financiero con todas las ganancias astronómicas que tienen y no nos dan esa pequeña gabela. Por un retiro en cajero electrónico, la mayoría de los bancos cobran promedio mil pesos. La de este precio es que no ahorra. Cuando usted realiza un retiro con su tarjeta de débito y no tiene fondos suficientes, algunas entidades bancarias también le cobran. Sorpréndase, le pueden descontar hasta 3 mil 952 pesos. Básicamente uno le cobran hasta por ir a preguntar. Por una transferencia de cuenta del mismo titular, algunos bancos cobraron hasta 2 mil 300 pesos. Muchos usuarios no se informan y las entidades tampoco los hacen muy visibles. Es obligación de las instituciones financieras cuando un cliente viene a adquirir un producto o servicio, de informarle en forma clara y precisa, no solamente los beneficios del producto, sino también los costos que asume con la adquisición del producto. Estos cobros fueron hasta el 31 de mayo de este año reportados por los bancos a la superintendencia financiera. Doctor David Barguil, representante a la cámara, buenas tardes. Buenas tardes, un saludo a todos los televidentes. Gracias por ayudarnos a este tema en contexto, poner este informe especial en contexto. Usted fue el promotor de la ley de servicios financieros, ¿sirvió para algo? Bueno, llevamos cuatro iniciativas. Esa primera ley, la de topes bancarios, permitió, por ejemplo, que el retiro en cajeros de otra red, cuando uno va con su tarjeta de un banco a sacar en otro banco, que antes costaba 7 mil 800 pesos, hoy cuesta la mitad. Que los bancos tengan que enviar un reporte cada año de todos los productos y servicios, lo que le cobran a los usuarios. La gente no tiene ni idea cuánto está pagando por manejar su cuenta, por hacer un retiro, por los certificados, que no se puedan subir las tarifas si no se la avisa al usuario con 40 días de anticipación. Ese fue un primer esfuerzo, pero es mucho lo que hay por hacer. Hemos hecho varios debates. La segunda ley fue la de pago anticipado de créditos sin multas ni sanciones. A uno le colocaban una multa por pagar anticipadamente, es decir, por ser buena paga, no sancionaban en Colombia. Eso se eliminó y ha generado competencia que ha reducido la tasa de interés en el país. Representante Barguil, eso suena muy bien, pero es insuficiente. ¿Qué falta por hacer? ¿Qué más se puede hacer para que los bancos no se excedan en estos cobros a los usuarios? Muchísimo. Mire, yo creo que el camino es largo porque son muchos los abusos que hemos venido denunciando. Nosotros creamos una plataforma que se llama DefensorDetuBolsillo.com. Los colombianos pueden acceder a ella de manera gratuita. Allí encuentran las tarifas de todos los productos bancarios comparadas a lo que cuestan en los 24 bancos en el país. Hay un top de los abusos, los tres bancos que más cobran por la libreta, por la cuota de manejo, los que menos rentabilidad pagan. Y también un canal de denuncias donde le ayudamos a que ponga sus quejas ante la superintendencia financiera. En esta investigación vimos que las cuentas de ahorro no sirven para ahorrar, pero los bancos actúan legalmente. ¿Qué se puede hacer en el Congreso para cambiar esto? Perdón, no le escuché la pregunta. Sí, doctor Barguil, le pregunto. Mire, vimos que estas cuentas de ahorro no sirven para ahorrar, pero los bancos actúan legalmente. ¿Qué se puede hacer en el Congreso para cambiar esta situación? Mire, lo más grave, y ahí el de hablar de una iniciativa que acabamos de erradicar y esperamos se vuelva ley de la República. No solo es que la gente desahorre todos los meses. Yo hice un cálculo de cuánto tenía que tener un colombiano en la cuenta de ahorros en promedio al mes para que con lo que cuesta la cuota de manejo, tres retiros que haga el colombiano y dos consultas de saldo. Es decir, pagando esos cinco servicios con lo que le pagan de rentabilidad por tener su platica ahorrada para que no se le baje el saldo. Óigame la cifra, 20 millones de pesos en promedio. Si usted no tiene los 20 millones todos los meses, lo que le pasa es que le baja el saldo. Ya serían, yo he dicho que cambiemosle el nombre, cuentas de desahorro prácticamente lo que está sucediendo. ¿Cuál es la ley? La acabamos de erradicar. Tiene cuatro puntos fundamentales. El primero, que los bancos deberán pagar en todas las cuentas de ahorro una tasa de interés. Es que hemos denunciado también que muchos bancos la rentabilidad que pagan no es del 0,8, es del cero. Es decir, no pagan nada. Porque juegan con que la gente tiene que tener saldos promedio para poder pagarle la rentabilidad. Entonces tendrá que haber siempre reconocimiento de tasa de interés. Segunda medida, que la gente pueda retirar los famosos 10 mil pesos que le obligan a dejar. Tercera medida, que las cuentas que estén inactivas no paguen costos de manejo. Y la última medida y más importante, que no pueda ser reportado ningún colombiano por deudas inferiores a los 120 mil pesos. Hoy a la gente le dañan la vida crediticia por deudas de 500 y mil pesos. Y no es justo con los usuarios de los servicios bancarios. Doctor Barguel, nosotros tenemos otras cuentas. 100 mil pesos se suman en 16 meses en una cuenta bancaria. Muy brevemente, díganos usted, ¿qué va a hacer para que esto no siga pasando? Bueno, seguiremos insistiendo. Llevamos ya cuatro iniciativas. Vamos con esta quinta. Si logramos aprobar esta nueva ley, los bancos tendrán que pagar siempre rentabilidad todos los meses en la cuenta de ahorro. Y a las personas con esa rentabilidad que les paguen, que puedan cubrir por lo menos los costos de la cuota de manejo y de los retiros. Y vamos a seguir luchando, haciendo denuncias públicas, debates de control político. Vamos a seguir habilitando el defensor de tubolsillo.com para que nosotros le ayudemos a los usuarios a hacer las denuncias ante la superintendencia. Y exigirle a la autoridad que actúe, no puede seguir sucediendo, que la banca crezca sus utilidades y la gente se sienta empobrecida en las cuentas de ahorro. Doctor Barguel, muchísimas gracias por acompañarnos en Noticias RCN. Un saludo muy especial para todos los televidentes. Alerta entre las autoridades por las cifras de correos humanos que están en alza. En lo que va del 2014 el fenómeno...